Espero que sea de mucho provecho esta conferencia, esta actividad y que podamos seguir fortaleciendo la ruta Leyenda al Dorado. Muchas gracias, doctor Carr, por aceptar nuestra invitación. Con muchísimo gusto. Bueno, muy buenos días a todos ustedes y gracias por venir. A ver, les cuento el punto de partida, que fue un poco también el punto de partida de haberme interesado por escribir el libro. Bueno, yo creo que la cultura muisca es una cultura que atrae profundamente al colombiano, no es tanto una cultura que tenga un imaginario internacional muy grande, excepto por la Leyenda del Dorado, pero a nivel nacional la cultura muisca atrae un montón. Y en realidad uno de los temas más complejos que hay sobre la cultura muisca es que nosotros creemos que sabemos un montón sobre la cultura muisca. Y la verdad es mucho más lo que no sabemos, pero además de eso es muy complicado lo que sabemos. Lo que sabemos tiene problemas muy grandes. En el país la cultura muisca, y por eso a nivel nacional ha sido muy importante, se ha vuelto una especie de ícono de la nacionalidad. Bueno, cuando uno lee la literatura en el siglo XIX, cuando Colombia se estaba tratando de construir a partir de un centralismo muy fuerte, pues uno encuentra que en los textos de colegio de los niños de Cartagena leían sobre sus ancestros los muiscas, lo cual pues es bastante cuestionable. Hubo un intento, digamos, de las élites sobre todo de construir la nación a partir de los muiscas. Hay una anécdota que yo cuento y es que cuando yo era estudiante y usted iba a la Luis Ángel Arango, en la Luis Ángel Arango había una galería de presidentes de Colombia que terminaba, no sé en quién en esa época, probablemente en Belisario o en Turbayo, no sé en quién, cuál era el último presidente, pero el primer presidente de Colombia era el CIPA de Bogotá. Pues eso también es bastante cuestionable. En realidad, hasta hace muy poco, yo diría que hasta hace unos 50 años, todo lo que sabíamos sobre los muiscas, sin excepción, fue lo que nos dejaron los conquistadores de los muiscas. Era la fuente primaria única y esas fuentes primarias, como van ustedes a ver más adelante, tienen serios problemas. Argumentaré que el solo contacto entre españoles e indígenas ya hace que la información que se recoja sea una información muy complicada. Si los marcianos llegaran a Bogotá hoy en día y empezaran una invasión y algún marciano escribiera una crónica sobre la sociedad bogotana, pues no describiría la sociedad bogotana anterior a la llegada de los marcianos, describiría una sociedad en pánico por la llegada de los marcianos. Entonces, esas fuentes primarias son muy complejas y, por supuesto, son parte del problema. Pero, quizás lo que más tergiversa el lente con el cual vemos a los muiscas es que desde la conquista misma hasta hoy en día, quienes escriben sobre los muiscas no son muiscas, por supuesto, o por lo menos no son muiscas prehispánicos, y además escriben con una serie de intereses políticos. Y eso arranca desde el siglo XVI. Contrario a lo que el imaginario nuestro tiende a creer, los españoles mismos estaban muy interesados en glorificar las sociedades indígenas. Y eso viene desde una tradición del conquistador romano. En el Imperio Romano, cuando se conquistaba una provincia, lo que se trataba de decir por parte del conquistador, entre otras cosas porque quería ser emperador, era que había conquistado una provincia muy importante, que había conquistado una sociedad muy poderosa, muy notable, muy desarrollada. Y eso mismo pensaban los conquistadores del siglo XVI. Los conquistadores del siglo XVI, sobre todo aquellos, digamos, que fueron exitosos en sus conquistas. No aquellos que fracasaron en sus conquistas, sino aquellos que fueron exitosos. Pues realmente, desde la primera crónica, empiezan a describir que encuentran sociedades que tienen algún valor. Y ese fue exactamente el caso de la sociedad muisca. Jiménez de Quesada describe una sociedad que dice, esta sociedad de alguna manera es similar a las sociedades que han encontrado en México o que han encontrado en Perú. Acuérdense que la sociedad, el territorio muisca, fue conquistado bastantes años después que México en 1512 y Perú en los 1520. Han pasado varios años y, sin embargo, el conquistador Quesada y muchos de los conquistadores que llegaron con él empiezan a encontrar una sociedad que ellos mismos, por sus propios intereses, quieren destacar. Acuérdense que Quesada quería tener, pues no solamente quería ser encomendero, quería tener unos derechos de conquista y, por supuesto, no podía llegar a España y decir, yo conquisté acá una sociedad miserable que no tiene caciques y esto es un desorden espantoso. Al revés, todo lo contrario. Entonces, de ahí arrancan una serie de imágenes sobre la sociedad muisca que son bastante complicadas. Este es el epítome de esa imagen complicada. Esta imagen en que está un cacique de Bogotá dibujado para la crónica de Lucas Fernández de Piedradita que escribe mucho después de la conquista, por supuesto, es exactamente igual a la de un monarca europeo. Él está mostrando ahí un rey, está mostrando un personaje absolutamente notable, absolutamente parecido a las élites europeas en que es muy difícil distinguirlo de cualquier dibujo que se hubiera podido hacer de algún rey español. Y, por supuesto, esto se ve reflejado también en otras imágenes. Por ejemplo, miren esta imagen que también es de la crónica de Lucas Fernández de Piedradita que es muy impresionante. Esta supuestamente es una batalla prehispánica. Es una batalla que sucede antes de la llegada de los españoles y que muestra al CIPA de Bogotá pues como un gran monarca que está dirigiendo el combate, que está siendo cargado en andas por sus súbditos, entre otras, pues muy similar a como podían cargar a cualquier noble europeo de esa época. Eso que Lucas Fernández de Piedradita, entre otras cosas, tenía origen, digamos, él era un mestizo de alguna manera y tenía algún origen en indígenas del Perú. Entonces, desde ahí arrancan todos los problemas con la sociedad muisca. La sociedad muisca es presentada como una sociedad prácticamente feudal. Si a uno le hacen abstracción de este dibujo, pues uno piensa que está habiendo una batalla en 1400, en los reinos de Castilla o cualquier otro lugar de Europa. Tal vez lo único que uno le sorprendería un poquito son las armas, tantos arcos, etcétera, que entre otras cosas no eran las armas favoritas de las muiscas. Las muiscas peleaban básicamente con tiraderas, después vamos a hablar de esto. Entonces, pues hay una tergiversación horrible. Pero esa tergiversación no es de los españoles únicamente y este es el punto que yo creo que es importante destacar desde el comienzo. Es quizás exacerbada a niveles absolutamente dramáticos por los criollos en la Guerra de la Independencia. Cuando empieza a desarrollarse una identidad criolla, sobre todo a partir del siglo XVII, diría yo, digamos, en que ya hay una tercera o cuarta generación de descendientes de españoles en la Nueva Granada, la identidad no era propiamente española. Digamos, eran personas que, por supuesto, se identificaban con la monarquía, etcétera, pero que de alguna manera empezaban a tener una identidad distinta a los españoles que emigraban después de sus abuelos o bisabuelos que habían llegado mucho tiempo a estas tierras. De hecho, criollo, la palabra criollo, originalmente quiere decir hijo de esclavo, hijo de esclavo afrodescendiente, literalmente. Ese es el origen literal de la palabra. Entonces, estas personas, que son los descendientes de los conquistadores, son los descendientes de los conquistadores, empiezan a identificarse, digamos, a inventarse una nueva identidad y de lo único que tienen para echar mano es de las sociedades indígenas. No pueden echar mano, pues, de su herencia española, entonces empiezan básicamente a hablar de un origen basado en las sociedades indígenas y particularmente de forma muy marcada en la sociedad muisca. ¿Por qué la sociedad muisca? Era la sociedad que habían encontrado los españoles en el sitio donde estaba el centro del poder político y una de las ciudades criollas más importantes como era Santa Fe. Esto empieza a suceder desde antes de la independencia, es un proceso largo, lento. Por ejemplo, hay evidencias de criollos que escriben discursos de bienvenida a los virreyes europeos, a los virreyes españoles que llegan a Santa Fe después de un viaje largo y complejo y difícil a lo largo del río Magdalena y cuando llegan a la sabana de Bogotá los criollos los reciben con discursos en los cuales dicen menos mal usted llegó por fin a una tierra sana, ya se alejó de esas tierras de bárbaros, en las tierras bajas llenas de mosquitos y llenas de enfermedades y llenas de indígenas caníbales y llega a la sabana de Bogotá donde usted encuentra que fue el centro del imperio muisca y el imperio muisca por supuesto era un imperio enorme y era un imperio civilizado y era un imperio con una serie de características que digamos permitían cierta dignificación pero era una dignificación no de los muiscas del siglo XVI, era una dignificación de ellos de ellos como personas que se estaban empezando a apropiar del pasado de los muiscas y cuando estalla la guerra de la independencia esto sí que se exacerba de verdad los criollos, si ustedes se ponen a mirarlo un poco críticamente empiezan a inventarse unos términos en los cuales ellos se apropian del pasado indígena aparentando ser herederos de esa tradición y presentando la lucha contra los españoles como si fuera la continuación de la lucha de la conquista española y hay ciertos términos que le pueden dar a uno ciertas pistas Por ejemplo, los héroes de la independencia se empiezan a llamar a sí mismos americanos si ustedes ven los discursos de todos estos héroes de la independencia ellos son americanos ¿Qué quería decir americano a finales del siglo XVIII? a finales del siglo XVIII americano quería decir indígena era la palabra que se usaba para referirse a los indígenas los españoles identificaban en América básicamente las castas de españoles la casta de africanos la casta de americanos entonces cuando ustedes oyen un discurso de cualquier héroe de la independencia diciendo nosotros los americanos en realidad es como si hoy en día alguien estuviera diciendo nosotros los indígenas quiero destacar que ninguno de ellos era de origen indígena por supuesto ninguno absolutamente ninguno pero era una manera de diferenciarse de los españoles un discurso político para diferenciarse de los españoles pero luego fíjense las palabras que usan por ejemplo ¿cómo llaman la campaña militar española que llega de la península para afianzar el poder de la corona? la llaman la reconquista la reconquista y el discurso de los militares criollos es nos vienen a conquistar otra vez hay cierto cinismo en eso porque quienes conquistaron la primera vez no eran los españoles que llegaban en la reconquista los que conquistaron la primera vez eran los ancestros de estos señores que estaban diciendo eso así de simple y empiezan a hacer ciertas cosas que son fascinantes por ejemplo la primera moneda que se inventan los criollos tiene un rostro indígena ahorita acaba de salir una moneda conmemorativa de esa primera moneda la moneda la tuvieron que retirar de circulación porque la gente se burlaba de la moneda porque tenía un rostro indígena pero digamos hay un intento oficial de establecer cierta iconografía indígena si ustedes ven el escudo colombiano hoy hay un gorro frigio pero lo que tal vez la gente no se fija mucho es que está en un palo en el escudo original pensado por los criollos de principios del siglo XIX es una mujer indígena que sostiene un gorro frigio con un palo después eso se fue acabando y quedó solamente el gorro frigio pero la iconografía indígena empieza a aparecer en el escudo, en la moneda, en los discursos incluso en Bogotá el general Santander trata de mostrar una trata de crear, perdón, una academia de lengua muisca tratan de revivir la lengua muisca ya en los mil ochocientos veintipicos incluso dan unas becas para que la gente aprenda lengua muisca pues intento que en ese momento fracasó totalmente entonces el problema el problema es que hay una hay un imaginario positivo de los indígenas como una sociedad civilizada como una sociedad que ha alcanzado cierto grado de civilización que sin embargo es un instrumento colonial digamos la dominación colonial no solamente se basa en estereotipos negativos no solamente se basa en decir que los indígenas son caníbales y malos y agresivos sino que también hay una cara de idealización del indígena que es de carácter colonial y eso por supuesto es algo que uno no es muy consciente de eso uno es muy consciente de la imaginación negativa sobre el indígena pero no es muy consciente de que la imaginación positiva también tiene ciertos elementos de reafirmación de un dominio que no es exactamente reivindicativo en cuanto a las comunidades indígenas y por supuesto había mucha hipocresía al respecto por ejemplo en la guerra de la independencia se le promete a los indígenas que se van a acabar los tributos y en realidad cuando estos líderes llegan al poder me da pena ser crítico del icono de Bolívar pero Bolívar dice si se acaban los tributos de hoy en adelante se llaman contribuciones personales exactamente lo mismo pero pues la palabra ya no era ya no era tributo de hecho si ustedes miran el panorama en América Latina en general las comunidades indígenas sobrevivientes a la conquista aquellas áreas con mucha población indígena fue o indiferente a la guerra de independencia o aliada de los españoles ¿y por qué fue aliada de los españoles? porque en realidad los enemigos más directos de las comunidades indígenas no eran los españoles eran los criollos eran los colombianos ¿quiénes eran los dueños de la tierra? no eran los españoles los españoles que existían en la guerra de la independencia en este momento en su mayor parte eran funcionarios de la corona o comerciantes tenderos ese tipo de cosas había llegado muchísimo a Santa Fe los grandes dueños de las haciendas eran los descendientes de los dueños de las encomiendas del siglo XVI y eran los criollos el ejemplo más paradigmático de esa resistencia a los colombianos pues fue Nariño departamento de Nariño departamento de Nariño que era fuertemente indígena pelea durante años contra el dominio español y es realista hasta el final de hecho las autoridades coloniales de alguna manera eran servían para muchas comunidades indígenas para que el 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 maltrato a los indígenas digamos fuera matizado fuera fuera un poquito menor entonces esas son las cosas por supuesto que la historia de Colombia no cuenta mucho pero que son verdad hay anécdotas interesantes uno de los grandes héroes de la independencia cuando se le pregunta cómo defender a Cartagena dice que la mejor manera era reclutar indígenas caribes porque eran muy buenos soldados y si los mataban pues nadie se iba nadie los iba a echar de menos y ese mismo personaje ese mismo personaje cuando empieza la campaña militar en Nariño contra contra la resistencia realista en una carta dice que realmente había sido una lástima que los españoles no hubieran acabado con los indígenas de esa región porque pues hubiera sido un trabajo bastante más fácil para para el ejército patriota entonces ese fue nuestro nacimiento como nación y realmente afecta mucho de lo que sabemos sobre los muiscas porque se empiezan a crear imaginarios en la gente desde esa época que por supuesto tiene tiene mucho de complicado ahora bien al mismo tiempo que es tan complicado hablar objetivamente de los muiscas porque pues se ha construido tanto sobre falsas sobre falsas bases el estudio de los muiscas es fascinante y es fascinante por mucha razón primero que todo porque no hay sociedad indígena fuera de México o de los Andes centrales sobre la cual se haya escrito tanto desde el siglo XVI quien trabaja en la sociedad la muisca tiene los archivos en Bogotá los archivos en Tunja los archivos en España y son realmente kilómetros de documentos kilómetros de documentos solo comparable a México y solo comparable a Perú donde por supuesto hay mucho más pero los españoles al tener una conquista exitosa de la sociedad muisca escribieron un montón sobre los muiscas tenemos información muy detallada tenemos censos tenemos descripciones del proceso mismo de conquista tenemos pleitos sobre tierras tenemos incluso narraciones sobre mitos tenemos descripciones muy sofisticadas sobre cómo funcionaba el parentesco es decir hay un volumen de información muy complicado muy complejo todos son documentos coloniales pero existe está allí para conquista para consulta de todo el mundo por otro lado tenemos comunidades relacionadas históricamente con los muiscas que están vivas tenemos grupos de habla chipcha que están vivas en la Sierra Neda de Santa Marta en la Sierra Neda del Cocuy incluso en Costa Rica o en Panamá y por supuesto muchas personas se aproximan a esas sociedades con la idea de que podemos encontrar algunas pistas generales sobre los chipchas que nos sirvan para entender los muiscas eso por un lado y por el otro lado la arqueología muisca tuvo cosas ha tenido cosas muy interesantes sobre todo en los últimos 20 o 30 años digamos ha habido un montón de antropólogos colombianos en su gran mayoría que han hecho una cantidad de excavaciones y investigaciones muy valiosas si uno si uno hiciera un listado de investigaciones sobre la sobre el territorio muisca pues tendría ya una lista larga de muy buenas investigaciones que probablemente usted no va a encontrar en otras partes del país por ejemplo en la Sierra de Santa Marta no la encuentra en la Sierra de Santa Marta hay 3 o 4 trabajos en los últimos 20 años en el latiplano con vivacencia hay por lo menos 20 de muy buena calidad que da información que es muy interesante y que es muy inusual en el contexto colombiano por supuesto abundancia de investigación no quiere decir que hayamos solucionado los problemas que teníamos en el pasado para nosotros es muy fácil decir que hoy si somos objetivos que hoy estamos escribiendo sobre la sociedad muisca de forma objetiva pues la gente del siglo XIX pensó lo mismo ellos pensaban que al leer las crónicas estaban describiendo cosas muy objetivas y por lo tanto eso es muy complicado y voy a dar algunos ejemplos de por qué los documentos son complicados ya hay el ejemplo de los marcianos a la sociedad muisca le pasó lo mismo una vez entran los españoles empieza un contexto de violencia de los cuales los indígenas no podían dar cuenta además no tenían un sistema de escritura que haya sobrevivido y por lo tanto las narraciones que tenemos son las de los conquistadores y los conquistadores había muchas cosas que no entendían y no tenían como entender un ejemplo muy pequeño es probable que en la sociedad muisca no existiera un cacique sino que existieran dos al tiempo en cada comunidad ¿cómo demonios entiendes a un conquistador? es decir hoy en día los antropólogos se rompen la cabeza tratando de entenderlo obviamente un conquistador del siglo XVI no lo entendía y lo primero que pensó es que había un cacique legítimo y había otro que era un usurpador porque pues su esquema cultural era ese era muy difícil entenderlo en otros términos cuando uno lee la complejidad de la mitología que describen los españoles en las crónicas Bochica Chipchacún etcétera 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 se le olvida que son narraciones coloniales las narraciones coloniales y estos son documentos hechos a propósito para tratar de evangelizar a los indígenas por ejemplo en todas las sociedades indígenas si ustedes se fijan en México se fijan en Colombia los españoles narran la existencia de deidades buenas y de deidades malas acá en el caso de los muiscas está Huitaca que es una mujer malísima y está Bochica que es un tipo buenísimo y lo mismo hacen en México con Quetzalcóatl y que era pues bueno y Huitzilapochtli que era malísimo etcétera una noción que muy probablemente está anclada en los propósitos evangelizadores de los misioneros españoles y es muy difícil saber qué es indígena y qué no es una constante de estas fuentes por ejemplo es decir que las deidades masculinas eran buenas y las deidades femeninas eran malas si eso es indígena o no es indígena es muy complicado saberlo pero claramente cuadraba con algunas cosas que los que los sacerdotes españoles estaban tratando de hacer la otra la otra cosa con la cual hay que pelear mucho es que cuando se describen mitos la tendencia nuestra como personas occidentales del siglo XX es a creer que los mitos indígenas son mitos que no cambian son lo auténtico son lo tradicional que cuando uno rescata un mito así lo dicen los antropólogos o así lo decimos los antropólogos cuando uno encuentra un mito está encontrando por ahí una cosa del siglo XVI que ha logrado sobrevivir hasta el siglo XX y no los mitos cambian los mitos cambian mucho de hecho por lo menos en la conquista de México está comprobado que lo primero que hicieron los aztecas fue transformar sus mitos para dar cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Montezuma sale y dice si yo sabía que los españoles iban a llegar porque son los descendientes de Quetzalcóatl etcétera 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 se está inventando algo nuevo los mitos son dinámicos los mitos dan cuenta del presente los mitos no dan cuenta del pasado y eso es algo que tenemos que entender y con la arqueología pasa lo mismo los arqueólogos no nos libramos de prejuicios cuando un arqueólogo encuentra una tumba en cualquier parte de Colombia no es el caso del territorio donde las tumbas no son llenas de oro pero si encuentran una tumba en Calima llena de oro lo primero que empieza que piensa es que el personaje que fue enterrado allí era un personaje rico el colombiano promedio pues ve una tumba con 20 cosas de oro y dice ahí estaba un rico yo no sabía que los ricos enterraban sus fortunas pero eso es lo que digamos el estereotipo entonces esos mitos esas cargas ideológicas y la enorme dificultad de entender que estamos ante sociedades muy distintas pues es complicado bueno ya chegué suficiente carreta sobre el pasado vamos a tratar de hablar un poco de cuál es mi imagen sobre los muiscas y arranco por lo siguiente yo creo que la idea de que los españoles encontraron una sociedad con caciques muy poderosos privilegiados distorsionó la visión de la sociedad indígena enormemente y que en realidad hubo una enorme confusión desde el comienzo entre dos conceptos que son relacionados pero que no son iguales desigualdad y jerarquización en nuestra sociedad desigualdad y jerarquización son prácticamente sinónimos ¿no es cierto? pero yo creo que en la sociedad indígena desigualdad y jerarquización no son sinónimos los españoles encontraron una sociedad profundamente jerarquizada profundamente jerarquizada pero no profundamente desigual y creo que eso se refiere fundamentalmente a la simbología de la sociedad indígena en la cual existían prácticas sociales muy desiguales pero que no se reflejaban en una desigualdad económica notable y que por lo tanto el uso del poder era distinto por supuesto nos encontramos ante caciques que eran poderosos pero tenían un poder completamente distinto que no se podía usar única y exclusivamente en su propio beneficio y ese es un punto que es muy importante casi todas las fuentes españoles entre otras cosas describen a los caciques muiscas como tiranos tiranos y por supuesto eran poderosos y mandaban pero eso no quiere decir que ese poder fuera usado para el mismo propósito en el cual digamos las élites españolas usaban el poder en su momento voy a empezar entonces a contar un poco a desarrollar esta idea en la presentación y espero no extenderme demasiado creo que ya me he extendido un hurgo contando quienes eran los muiscas y de donde venían etcétera para aterrizar en el tema completo primero que todo primera confusión los chipchas no son muiscas los muiscas si son chipchas eso quiere decir que los muiscas hablaban una lengua de origen chipcha pero que no todos los chipchas eran por supuesto muiscas los muiscas son quizás la sociedad chipcha más conocida pero no son lo mismo muiscas simplemente quiere decir en lengua indígena hombre aparentemente existía un término que era moxigua que quería decir territorio muisca es decir el territorio de la gente eso lo tienen casi todas las sociedades indígenas en América y de hecho las sociedades en Europa y en Asia y en África tienen esa tendencia de que nosotros somos los hombres y los que no son como nosotros son otra cosa es una es una comunidad de gente de origen común que sin embargo tienen diferencias muy grandes entre sí por ejemplo la lengua muisca de la sabana de Bogotá no era la lengua muisca que se hablaba en Tunja eran lenguas distintas y había dificultad en la comunicación no era exactamente igual y había deidades distintas había manifestaciones distintas de su de su tradición voy a dar algunos ejemplos de de esto esta es la instrucción de la familia chipcha a la llegada de los españoles en el territorio americano están acá los muiscas por supuesto pero están todas estas comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta y alrededores es probable que existiera esta concentración también en el Bajo Cauca aunque esto es más debatible y están estas comunidades que indudablemente son muiscas en Panamá y Costa Rica e incluso hay algunas comunidades de origen chipcha en Honduras y entre otras cosas simplemente dato anecdótico los muiscas los chipchas perdón la familia lingüística chipcha es un pariente remoto de la de la familia lingüística maya muy remoto no es que si usted pone un maya y un chipcha van a entenderse ni mucho menos pero hay un parentesco remoto bastante interesante a la llegada de los españoles es muy clara la tipificación de estas culturas muiscas guanes laches chitareros y taironas todas ellas son muy complejas por ejemplo los españoles llamaron taironas en realidad a una serie de grupos muy distintos y esta es la concentración de grupos indígenas del origen chipcha hoy en día en Colombia son básicamente me gusta describirlos como grupos arrinconados totalmente hacia el extremo oriental del país siempre siempre tienden a ser grupos que están en montañas o muy cercanos a montañas etcétera los los muiscas no son los pobladores originales del artiplano cundioviacense sabemos que el artiplano cundioviacense está habitado por lo menos hace 13.000 años esos primeros habitantes muy seguramente no eran de lengua chipcha y sabemos que los chipchas llegan en algún momento posterior que probablemente es muy antiguo la hipótesis más razonable es que los chipchas llegan al artiplano mucho antes del origen de la cerámica que en el artiplano puedes tener máximo 800 años antes de Cristo que esa familia evidentemente llega de Centroamérica que desde hace unos 3.000 años en el artiplano hasta la llegada de los españoles hay cierta continuidad lingüística y genética los antropólogos que se han dedicado a ese tema encuentran esa comunidad y lo más probable es que hace unos 6.000 años me devuelvo me devuelvo acá hace unos 6.000 años pobladores de esta región de Colombia de esta región de Panamá perdón se desplacen hasta la Sierra de Santa Marta y el artiplano cundioviacense los grupos chipchas en Centroamérica tienen una serie de características que son muy interesantes son grupos muy homogéneos genéticamente muy homogéneos genéticamente y tienen una familia lingüística también muy estrecha mucho más homogénea que las lenguas chipchas en Colombia esos grupos que todavía existen hoy en día probablemente entonces empiezan a desplazar a ese entre 6.000 y 3.000 años con conocimientos de agricultura eran ya agricultores y hay varias cosas interesantes por ejemplo la palabra sembrar o la palabra maíz es común en las comunidades indígenas de toda Colombia incluso de Centroamérica digamos es parecido lo cual quiere decir que la difusión de estos grupos se da después de que ya conocen el maíz y después que ya ya saben digamos o ya tienen prácticas de agricultura pero con la genética pasa una cosa muy interesante las familias indígenas en América corresponden en general a cuatro grupos genéticos esos grupos genéticos se llaman A, B, C y D no voy a entrar en los detalles técnicos que además yo tampoco manejo ni mucho menos el grupo A tiende a ser un grupo muy común en el norte de Sudamérica y va bajando va creciendo en frecuencia hacia el sur mientras que el grupo D el grupo C perdón y el grupo B son más comunes en el sur Colombia es una zona de transición que tiene A, B, C y D en porcentajes importantes la familia lingüística chipcha en Centroamérica corresponde a grupos indígenas A casi en un 100% son grupos muy homogéneos pero que pasa con los chipchas de todas estas regiones de toda esta región colombiana estos grupos no son completamente A en el caso del altiplano cundio-biacense la muestra genética más grande que se ha trabajado que fue un cementerio en la sabana de Bogotá demuestra que solamente el 33% eran A ¿qué quiere decir eso? que los chipchas de Centroamérica se mezclaron con las poblaciones que existían antes en el altiplano que los chipchas que llegan a la sabana de Bogotá se mezclan y que por lo tanto los muiscas de alguna manera son mestizos son mezclados con comunidades anteriores probablemente se mezclaron con comunidades que encontraron en su camino pero con toda seguridad con aquellas poblaciones que habían encontrado en el altiplano cundio-biacense ahora bien eso no quiere decir que no haya ciertas cosas en común en las comunidades muiscas o chipchas perdón del norte de Sudamérica y Centroamérica y voy a a describir muy brevemente algunas de ellas este mundo este mundo chipcha probablemente tenía algunas cosas en común y esas cosas en común que han trabajado otros antropólogos tienen estas características en primer lugar las comunidades chipchas tienen una muy seria distinción entre los humanos y los animales ustedes saben que eso no es común en otras sociedades indígenas ustedes han oído un millón de veces el cuento de la transformación del hombre en animal del hombre lagarto del hombre jaguar eso no es del mundo muisca si ustedes echan un paseo por esta exposición van a encontrar que en muchos lugares del Caribe en muchos lugares del oriente de Colombia en muchos lugares del sur de Colombia hay un continuo entre hombre y animal hay animales con boca felino en la ofebrería muisca en la cerámica muisca no hay ningún humano con conjeta de felino la distinción entre ser humano y ser animal era enorme enorme eso entre otras cosas nos alerta a que digamos la imagen del chamán amazónico pues no nos sirve para entender a los muiscas era un contexto cultural completamente distinto con lo que si se relaciona la humanidad con lo que si tiene un vínculo muy fuerte es con el mundo de las plantas que eso no es el chamán el chamán no se convierte en maíz pero para los chipchas si existe una relación muy fuerte entre la humanidad y las plantas las plantas son una especie de supra humanidad las partes del cuerpo humano se pueden comparar con las partes del maíz entre los cogis ciertas partes del cuerpo humano son las que dan origen a ciertas plantas la posición erguida de los humanos se parece esa a la posición erguida de las plantas no a la de los animales y de hecho los comportamientos animales entre la sociedad chipcha son generalmente comportamientos inadecuados esa es una primera cosa que parece relativamente común entre los grupos chipchas que llegan al altiplano la segunda cosa que parece importante es que los chipchas tienen una aversión bastante clara con respecto al canibalismo la sociedad de chipchas en general no son caníbales o consideran el canibalismo un comportamiento irracional esto es muy interesante el canibalismo claro que fue una acusación de los españoles que legitimaban la conquista pero eso no es simplemente una explicación de cuando funciona el canibalismo y cuando no y el hecho interesante es que los españoles acusan de caníbales a ciertas sociedades pero no a otras entonces la explicación de que simplemente es una justificación de la conquista es insuficiente por ejemplo en la cordillera central la acusación de canibalismo es permanente sistemática la acusación de canibalismo en el Amazonas es permanente sistemático en el altiplano lo primero que dice Jiménez de que sabes no son caníbales no son caníbales entonces hay una serie de cosas en el mundo chipcha que probablemente está implicando los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta solamente son acusados de caníbales en muy pocas ocasiones sobre todo los del litoral en Centroamérica y en Panamá también hay digamos muchísimas menos acusaciones de canibalismo tercera característica del mundo chipcha que es interesante las deidades que dan origen a la humanidad son deidades muy antropomorfas muy antropomorfas pero que además son casi siempre arquitectos arquitectos las deidades muiscas son las deidades sobre todo que dan origen a la humanidad son arquitectos construyen el mundo como si fueran arquitectos y lo que hacen es como construir casas y la simbología de la casa en las sociedades chipchas es una simbología muy importante y uno de los roles más importantes de los caciques es construir casas son constructores de casas la cuarta característica de la sociedad de las sociedades chipchas y obviamente acá estoy hipergeneralizando es que los muiscas son los chipchas en general y los muiscas creen en periodos cíclicos de construcción y destrucción hay periodos de humanización y periodos de deshumanización digamos para ponerlo de alguna manera los muiscas eran relativamente pesimistas sobre la duración de su mundo su mundo se acabaría y había procesos de regeneración que era lo mismo que hacían con las casas las casas nacían crecían y morían las casas tenían vida el mundo también y obviamente eso implicaba y esto es muy importante muy importante que una de las responsabilidades políticas más importantes de los líderes era mantener lo más posible el mundo y cómo se mantenía el mundo se mantenía de dos formas muy importantes teniendo unas reglas de comportamiento muy estrictas muy estrictas pero además haciendo ofrendas permanentemente ofrendas si ustedes ven les quiero tal vez mostrar esto es para otra cosa esto es muy típico perdón muy típico ups del mundo muisca este es un ofrendatario encontrado en el Museo del Oro es una vasija que probablemente representa un santuario muisca con ofrendas de esmeraldas de oro de cristales de cuarzo de figuras de oro y probablemente de caracoles con hechos en conchas de origen de origen marítimo de la costa caribe los muiscas están obsesionados por hacer ofrendas y si ustedes se fijan eso también es común en los COGI pero no es común en otras comunidades que no son chipchas el concepto de hacer ofrendas todo el tiempo no es un concepto de sociedades amazónicas o de sociedades del pacífico sin nada que ver y esta es la obsesión de querer hacer que el mundo funcione permanentemente obsesionados con que el mundo funcione la ofrenda está destinada a guardar el equilibrio de las cosas del mundo de un mundo frágil y ese equilibrio entre otras cosas en el mundo chipcha está asociado al mundo al mundo si se quiere hablar así de la complementariedad de las cosas el territorio muiscas es un territorio en el cual hay complementariedad de las diferentes regiones y les voy a dar el ejemplo más bonito miren ustedes un esto está como desordenado culpa mía a ver si lo no lo van a encontrar no la puse mucha bestia bueno si ustedes quieren ver este es un sitio sagrado en el norte del territorio muiscas el infiernito todo el mundo probablemente lo ha visto acá el tema es el sol nada de esto lo encuentran en la sabana de Bogotá lo que ustedes encuentran en la sabana de Bogotá son sitios ceremoniales lástima tenía una foto para mostrarles pero después en algún momento les puedo mostrar una foto en el libro en la sabana de Bogotá ustedes no encuentran un sitio comparable ustedes encuentran columnas en Tunja en el valle de Leiva en el valle de Tensa en la sierra naval Cocuy etcétera en la sabana de Bogotá ustedes lo que encuentran son sitios ceremoniales en que la mayor preocupación era el agua no el sol era el agua eran canales eran pozos obviamente mucho menos monumentales arquitectónicamente pero muy impresionantes seguramente para aquellas personas que los vieron en funcionamiento la sexta característica del mundo muisca entonces es que para los muiscas todo tiene que estar en su lugar los muiscas eran obsesionados con el orden con que cada cosa estuviera en su lugar no eran sociedades caóticas eran sociedades profundamente ordenadas porque era la manera de garantizar que el mundo no se fuera a acabar y una última característica de ese mundo muisca es que en el mundo muisca los héroes son un poco como los griegos en ese sentido los humanos pueden tener un diálogo con los dioses y pueden ejercer influencia sobre los dioses y pueden pelear con los dioses y les pueden ganar a los dioses por ejemplo cuando Chipchacún iracundo por el mal comportamiento de los muiscas ordena inundar la sabana de Bogotá los humanos son capaces de convencer a Bochica de que abra el salto de Tequendama y lo salve son humanos muy poderosos eso también es importante para los caciques los caciques ustedes van a ver más adelante son arquitectos como los dioses y también son los encargados de hablar con las divinidades para mantener el mundo para poder ser digamos personas que suben a ese mundo y combaten muy bien ahora voy a pasar al tema concreto de la organización política muisca que nos dice lo que sabemos sobre los muiscas y que tiene que ver lo que les he contado con cómo funciona la sociedad muisca si usted lee cualquier libro sobre los muiscas le va a decir que los muiscas tenían caciques y los caciques mandaban sobre unas unidades menores que se llamaban SIVIN y que esas unidades mandaban sobre otras bachiquitas que se llamaban UTAS pero además va a encontrar que unos caciques muy poderosos lograron dominar a otros caciques el cacique de Tunja el cacique de Sogamoso el cacique de Duitama y el cacique de Bogotá principalmente el de Bogotá habían emprendido guerras de conquista y habían dominado a otros caciques que le daban reconocimiento obediencia y prestación de servicios a los caciques no hay que ser muy sofisticado para darse cuenta que lo que se está describiendo incluso hoy no solamente por parte de los conquistadores españoles sino hoy es una sociedad feudal dominaban los señores que por derecho de conquista habían dominado a otras personas y que esas personas les daban una serie de tributos que es la palabra que se usa y que esos indígenas digamos sus caciques que entre otras cosas tenían un cargo heredado por vía materna ustedes saben la sociedad muisca heredaba el hijo mayor de hermana mayor del cacique heredaba ese poder y así sucesivamente se iban formando unos linajes unos linajes importantísimos en los cuales esos esos caciques recibían tributos de su comunidad y tenían una serie de prerrogativas por ejemplo tenían más mujeres tenían la prerrogativa de no pisar el piso los tenían que andar en andas como el dibujito de piedradita nadie los podía mirar a la cara y esa serie de prerrogativas era reflejo de su poder político ahora ¿cómo lograban su poder político? la gente habla de varias cosas mercados alianzas matrimoniales guerra y tributo entonces voy a mencionar brevemente que quiere decir cada una de estas cosas para ver si estamos sintonizados o no con que eso era una fuente de poder político y económico veamos los mercados los mercados son muy inusuales en ninguna parte de Colombia los españoles describen la realización de mercados como la describen en la sociedad muisca los muiscas eran obsesivos por hacer mercados de hecho hacían mercados cada cuatro días que probablemente tiene mucho que ver con el calendario lunar y ellos dicen los españoles pues obviamente que los mercados eran para hacer plata para enriquecerse pero cuando uno ve los mercados los mercados muiscas son son bastante bastante más complejos que eso aparentemente todos los hombres iban a los mercados y muchas mujeres también aparentemente eran más hombres que mujeres los hombres los roles de hombres y mujeres eran muy claramente diferenciados la liberación femenina no le hubiera caído bien a los muiscas del siglo XVI los hombres y las mujeres hacen cosas distintas punto pero aparentemente mujeres y hombres iban al mercado más los hombres y cuando usted vea que iban iban a tener unas fiestas buenísimas iban a encontrar esposa e iban a admirar al cacique a admirar al cacique no a darle nada al cacique admirar al cacique de hecho el mercado ocurría en una estructura física que más adelante que es muy importante que se llamaba el cercado el cercado del cacique vamos a ver más adelante que demonios quiere decir el cercado ahí tenía lugar el mercado de los muiscas donde se intercambiaban objetos los muiscas eran obsesivos por intercambiar objetos todo el tiempo estaban intercambiando objetos y obviamente era para hacer alianzas pero había una característica de los mercados muy interesante los mercados no eran monopolio del cacique es decir quienes participaban en los mercados del cacique de Tunja los indígenas que Tunja entre comillas dominaba no iban los de la sabana de Bogotá iban los de Oitama iban los de Sogamoso a Sogamoso iban los de Oitama iban los de la sabana de Bogotá en fin no había ningún control del mercado por parte del cacique lo que si era claro es que a los mercados muiscas solo podían entrar muiscas no iban los panches no iban los pijados no iban los indígenas de los llanos era una cosa muy cerrada a la definición de hombres de seres humanos con estos otros grupos se intercambiaba también pero de forma muy diferente no se intercambiaba en el cercado del cacique al cercado del cacique no tenían acceso de ninguna manera se intercambiaban en sitios de frontera mediante diferentes estrategias el intercambio silencioso es decir que un grupo va y deja en un lugar convenido unos productos otro grupo va y los recoge se los lleva y deja a otros para que a su vez ese primer grupo venga y los recoja o en sitios en peñas en fin en sitios donde se pudieran encontrar probablemente con cierta atención e intercambiar sus productos que para los muiscas eran muy importantes el oro venía de afuera las conchas de origen marítimo venían de afuera probablemente algunas rocas muy especiales para hacer objetos venían de afuera pero era un intercambio mudo no había un intercambio social no había una interacción social con los indígenas muiscas sí era considerado la gente con ellos sí se podía tener esa relación los matrimonios algunos autores sostienen que los caciques controlaban el poder político mientras mediante alianzas matrimoniales es decir hacían que la gente de las comunidades que dominaban se casaran entre sí para tener un control político si uno ve espero encontrarlo fácilmente este es un mapita simplemente buscando alianzas matrimoniales que estén documentadas en textos del siglo XVI que obviamente son complejos porque ya están bajo dominio colonial pero lo que uno encuentra es que los muiscas se casan con el que se les dé la gana siempre y cuando sea muisca no se casan en los límites del poder de un cacique sino que un hombre en la sabana de Bogotá se podía casar con una mujer de Duitama un hombre de Duitama con una mujer de Sogamoso etcétera no había ningún control sobre eso incluso hay alianzas matrimoniales con indígenas que no son muiscas y eso es bien interesante pero solo con indígenas del pie de monte llanero y solo en grupos de frontera con los llanos orientales con los llanos orientales hay una relación de simbiosis que es muy interesante que permite alianzas matrimoniales que con los panches y los pirados por supuesto no existían pero los caciques no parecían interferir en esto y ahora vuelvo al tema de la guerra y digo vuelvo porque quiero recordar esa imagen la guerra para los autores entonces es el mecanismo que los caciques tenían para expandir su poder para dominar otras comunidades y para imponer su autoridad ahora quiero describirles a ustedes lo que era la guerra entre los muiscas en primer lugar cuando los españoles llegan al territorio muisca y las relaciones se forman se vuelven tensas los españoles y los indígenas se transan en una batalla y cuál es la característica de las batallas muiscas en primer lugar la gente llega a pelear con todas sus insignias de rango puestas todas es decir para los indígenas era importante mostrar quién era quién en el campo de batalla llegan los caciques con los caciques no ahora hago una aclaración pero la gente de más poder entre comillas llega adornada llena de plumas con oro etcétera 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 claro para los españoles fue una bendición matar al líder era facilísimo y además lo sabían el señor que llegue lleno de plumas y lleno de oro pues mátelo y con eso los líderes están fuera de combate para los indígenas era muy difícil distinguir un oficial español de un soldado español muy difícil pero además los indígenas tienen otra costumbre que para los españoles fue muy interesante los indígenas atacan cuando atacan a los españoles han hecho una gritería antes de atacar es decir una hora antes o dos horas antes o tres horas antes de que atacaran a los españoles tocan tambores y gritan como locos cosa que a los españoles agradecieron inmensamente también es decir si a usted le gritan una hora antes de que le vayan a pegar pues usted hace algo usted se prepara la tercera característica es que los caciques muiscas no están en el frente de batalla esta imagen está completamente equivocada de acuerdo con las fuentes españolas del siglo XVI el cacique muiscas no estaría acá fíjense que acá está poniendo el pecho en primera línea no el cacique muiscas estaba encima de esta montaña mirando el combate y curiosamente dicen lo mismo sobre los líderes aztecas los líderes aztecas cuando dos comunidades aztecas entraban en guerra entre sí los dos caciques de las comunidades que iban a pelear se sentaban los dos en el mismo sitio a ver la pelea la guerra entre los muiscas es un combate por prestigio social interno no es una guerra de exterminio contra la comunidad enemiga y de eso hay cosas muy sorprendentes cuando hay dos dos hechos que son muy bonitos primero cuando empieza la batalla entre españoles y muiscas por supuesto los españoles atacan o se defienden lo que sea con la intención de matar al enemigo y hay unos muertos y los indígenas se quejan de que haya muertos de hecho hay algunos documentos coloniales en que hay peleas entre los muiscas y apelan ante las autoridades españolas diciendo oiga estos tipos se portaron muy mal porque imagínense que estábamos en una batalla y nos mataron una persona pues la guerra no era para matar la guerra interna no era para matar la otra anécdota muy chistosa es que después del combate después del primer combate los muiscas dicen oiga señores españoles venga más bien hacemos una competencia deportiva a ver quién gana y proponen una carrera una carrera entre un español a caballo y un indígena a pie obviamente pues perdió perdió el indígena correr igual de rápido que un caballo es bastante complicado pero más allá de la anécdota lo que está mostrando es que el concepto de guerra es muy distinto el concepto de guerra no es ejercer el dominio militar sino que es una competencia ahora ojo esta es la guerra interna entre los muiscas cuando los muiscas peleaban con los panches si era matar los panches no son gente y claro esa sí es una guerra con muertos y no solamente con muertos la idea era quitarles la cabeza al enemigo y usarlas como trofeo pero internamente la guerra muiscas no tiene el propósito de conquista militar de hecho una de las cosas más interesantes es que cuando los caciques cuando los españoles conocen un poquito el sistema de los caciques muiscas no hay ningún cacique o ninguna comunidad que diga este cacique no lo impuso Tunja o no lo impuso Bogotá o no lo impuso Uritama eso no existe entonces la guerra no es el mecanismo de expansión de estos señores ahora paso al último tema tributación cómo funcionaba la tributación entre los muiscas entonces la idea obviamente que fue como la entendían los españoles no la podían entender de otra forma es que es la base del poder muisca el cacique muisca conquista territorios para tener más tributos el tributo entre los muiscas se denominaba Tamsa y era una forma de reconocimiento político sin la menor duda y cuándo se tributaba cuándo se daba tributo voy a usar esa palabra que no es exactamente lo que estaba pasando pero describe un poquito la situación se da tributo cuando los caciques renuevan sus cercados cuando destruyen el cercado y construyen un nuevo cercado que era el cercado para los muiscas el cercado para los muiscas era una representación del cosmos era una representación del calendario era una representación del mundo era probablemente eran observatorios astronómicos en donde cada poste representaba el lugar de los individuos en la sociedad donde había un poste central que era el cacique por supuesto es muy interesante que Bochica se describe como el dios de los caciques pero también el dios de los cercados K es cercado entonces el cacique es de alguna manera la persona encargada de darle orden al mundo y esa orden al mundo es un rol similar al de las deidades arquitectas la comunidad va a construir el nuevo cercado y lleva ofrendas pero son ofrendas no son objetos de tributación son ofrendas para hacer que el mundo siga funcionando y eso es muy interesante los españoles obviamente no lo pudieron entender era muy difícil entender ellos veían un montón de indígenas dándole mantas dándole oro dándole cerámica dándole comida a los caciques ahora ¿para qué usaban esas mantas? ¿para qué usaban? ¿para venderlas en la bolsa de valores? pues no el oro por ejemplo lo usaban para enterrarlo ¿dónde está el 90% del oro muisca? en santuarios en ofrendas no se acumulaban nadie las acumulaba los muiscas no eran no eran obsesionadas por el oro como adorno personal si ustedes van al museo del oro el 90% del oro son tumbos son ofrendas son estas cosas yo siempre señalo para donde no es creo son estas cosas eso no es para colgarse eso es para botarlo en una laguna o ponerlo en una cueva o en un río o en un santuario entonces el 90% del oro se bota de hecho hay una anécdota muy chistosa cuando los españoles le piden oro a los indígenas los indígenas no les entregan oro lo que hacen es mandar a hacer ofrendas de oro para entregárselas a los españoles o sea ellos no 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 podían tener el concepto de que querían oro el oro como materia prima no valía gran cosa era ofrendas y les entregaron ofrendas especialmente hechas para ellos a los españoles cuando los caciques van a entregar cuando perdón cuando los indígenas van a entregar sus ofrendas para que este sistema siguiera funcionando los algunos caciques dicen yo voy entrego dos mantas y el cacique es tan generoso que me entrega tres eso no es un sistema de tributación muy eficiente es como si usted pagara impuestos o le pagara un millón de pesos y a vuelta correo recibiera dos es simplemente el propósito de alimentar ese cercado ese cercado ese nuevo mundo que se está construyendo y el cacique juega un papel muy importante los caciques tenían formas de diferenciarse del resto de la población sí ya dije una nadie los podía mirar a los ojos nadie los podía mirar a los ojos pero ahí vienen que mirar a los ojos a un cacique no era un honor era un castigo cuando se castigaba a un indígena por haber hecho alguna infracción social uno de los castigos más horribles que podía tener era que lo obligara a mirar a los ojos al cacique cuando un cacique se dice no podía pisar el piso se olvida que las otras personas que tampoco podían pisar el piso eran los muchachos traídos de los llanos que iban a sacrificar los muiscas no eran caníbales pero sí sacrificaban y la persona que iban a sacrificar tampoco podía pisar el piso con sus pies como si fuera un cacique entonces son privilegios pero son privilegios que se tienen que mirar de formas muy distintas a como los miramos nosotros la posición del cacique por supuesto tenía mucho que ver con el éxito que tuviera en su papel de arquitecto y de mantenedor del mundo de renovador de los cercados de renovación del universo que se está reflejando en ese cercado y era una posición muy compleja aunque en teoría era heredada en realidad era una posición que debía mantener muy duramente mediante ese esfuerzo cuando se iba a nombrar un cacique hay evidencias muy claras de que la norma de sucesión era un ideal pero que fácilmente se podía romper fácilmente se podía romper los españoles tampoco lo entendieron si ustedes leen las crónicas casi siempre ellos hablan de usurpadores que no habían cumplido con la regla de herencia de hijo mayor de hermana mayor del cacique pero claro que no habían cumplido porque probablemente el hijo mayor de hermana mayor era un imbécil estoy diciendo la comunidad no lo respetaba como cacique y por lo tanto nombraban a otro para nombrar a otro los viejos en la comunidad opinaban los caciques de comunidades vecinas había un proceso que era mucho más complejo que simplemente darle el cargo al supuesto heredero ese heredero esa persona que entraba al cacique algo sin embargo recomponía su linaje probablemente para presentarse como heredero de una gran tradición una de las cosas más interesantes cuando usted es arqueólogo es que Bogotá Tunja y Sogamosa Duitama no se ha investigado son sitios muy antiguos son sitios que tienen por lo menos 1500 años de ocupación continua es decir el lugar era muy importante el lugar era especial pero no se había construido un linaje digamos de parientes por vía sanguínea sino que simplemente los líderes que iban a ocupar con los puestos fueran herederos biológicos o no parientes biológicos o no del cacique aceptaban esa noción de importancia hay una anécdota muy importante sobre muy bonita sobre el cacique Sogamoso cuando al cacique Sogamoso le preguntan que qué piensa de que el rey de España fuera el nuevo líder y él dice que sí pero que eso implicaba que se tenía que venir a vivir a Sogamoso obviamente el cacique que no servía lo sacaban y la manera de sacarlo es muy impresionante le queman su cercado le queman su cercado quemar el cercado era un mensaje muy poderoso de que se acababa ese sitio de poder donde ya dije que se hacían los mercados etcétera 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 entonces para terminar ya creo que me alargué demasiado simplemente quiero decir que creo que los antropólogos hemos heredado hemos tenido una herencia muy compleja una herencia muy compleja en que los muiscas siempre se han tratado de ver desde el punto de vista político de los herederos de los conquistadores desde Simón Bolívar que fue un gran manipulador Simón Bolívar se presentaba como heredero de Atahualpa y que todas estas visiones profundamente complejas sobre los muiscas han olvidado que el rol del antropólogo y el rol de todos nosotros en realidad es entender mundos distintos no mundos que son iguales al nuestro no son mundos donde el poder funciona igual al nuestro son sociedades diferentes son sociedades donde el poder la jerarquización la desigualdad la idea de nación la idea de identidad funcionan de forma completamente distinta y que el rol más bonito que podemos tener nosotros es precisamente entender la diferencia yo no creo que mi interpretación de la sociedad muisca sea correcta pero sí creo que hay un mensaje interesante no mío sino de mucha gente de tratar de entender que nuestra concepción del mundo no es la concepción del mundo indígena y no es la concepción del mundo indígena prehispánico y que ese mundo hay que entenderlo partiendo de la enorme dificultad que significa entender que un cacique político del siglo XX no es un cacique muisca anterior la conquista que son dos mundos totalmente distintos y que la manera de entenderlo es respetar que esa diferencia existe y que no los podemos entender simplemente como un calco de nuestra sociedad pasado al siglo XVI o a cualquier época prehispánica muchas gracias eso era lo que tenía que decir si hay preguntas con mucho gusto ay perdón a mí me pasaron a la entrada una propaganda que olvidé mencionar y le iba a mencionar cuando iba a mencionar a Bochica del Salto de Tequendama que es la casa museo del Salto de Tequendama me acaban de demostrarlo que va a ser una cosa bastante impresionante entonces los animo a que lo visiten pues no sé es que yo quisiera saber cómo era la relación que ellos tenían con respecto a la naturaleza y los animales o sea a la naturaleza en general y a los animales es que no lo nombra eso para mí no fue claro como si los respetaban si era como esa relación cercana o si era más bien sanguinario o bueno no sé bueno mira hay que hay que explicar hay que tal vez una aclaración la sociedad blanca o sea nosotros tiende a ser generalizaciones sobre los indígenas generalizaciones absurdas las sociedades indígenas son terriblemente diversas la relación entre el hombre y la naturaleza en diferentes comunidades indígenas es diferente y por lo tanto la generalización es siempre complicada si tú miras arqueológicamente tú vas a encontrar que hay transformaciones importantes del medio ambiente desde antes de la llegada de los españoles entre otras cosas porque las comunidades indígenas probablemente eran numerosas eran numerosas digo en tamaño de su población es probable que la población muisca eso no lo mencioné pero es probable que la población muisca fluctuara entre uno y un millón y medio de personas y eso es bastante entonces obviamente eso tiene un impacto sobre el medio ambiente tú empiezas a ver en los estudios de polen en los estudios arqueológicos que hay procesos de erosión y procesos digamos de reemplazo de vegetación nativa desde por lo menos el 500 después de Cristo en adelante los seres humanos transformamos la naturaleza los seres humanos no vivimos del aire habiendo dicho eso hay una cosa muy importante y es que para las sociedades indígenas la diferencia entre naturaleza y sociedad no es tan clara en el caso de las sociedades amazónicas la diferencia entre humanos y animales es borrosa y como conté en el caso muvisca la diferencia entre hombres y plantas es borrosa y eso probablemente significaba que había prácticas que tenían cierto sentido ecológico obviamente el concepto de ecología es un invento nuestro no es un concepto indígena pero es evidente que en las comunidades indígenas no pueden arrasar con la naturaleza porque viven de ella y de forma muy directa entonces es evidente que había prácticas muy distintas entre los españoles y los indígenas voy a dar un si tú miras cómo es la economía castellana del siglo XVI cómo es la agricultura del español en el siglo XVI en buena parte impuesta por los moros es una economía en que se basa en el en el monocultivo olivos y vida para uvas y eso son si ustedes van a España hoy en día incluso ustedes encuentran paisajes de kilómetros y kilómetros y kilómetros en que las dos únicas plantas son esas obviamente el medio tropical es completamente distinto es mucho más diverso en el mundo de las plantas y yo creo que esa combinación de cosas implica que la relación digamos si uno se pudiera transportar imaginativamente a la sabana de Bogotá en el siglo XVI pues obviamente sería una sabana de Bogotá mucho menos alterada pero ojo no hay que caer en el idealismo de que eso no estaba transformado por ejemplo en la sabana de Bogotá había enormes sistemas de cultivo de camellones que de alguna manera implicaban alguna transformación es probable que los primeros habitantes del altiplano y en general de América ayudaran al exterminio de algunas especies cuando los humanos entraron a América hace 15 mil años había elefantes pues había mastodontes había caballos y había muchas especies que después se extinguieron y el caballo es de origen americano era un caballo muy pequeño el caballo migró a Asia desde América pero siguió existiendo en América y se extinguió hace unos probablemente 9 mil años y pues eran animales casados la gente los casaba entonces yo no creo que esto haya que mirarlo desde un punto de vista completamente idealista pero pero tampoco maniquero los indígenas no transformaron la naturaleza como la estamos transformando nosotros no hay la menor duda sí gracias bueno escuchándolo muchas gracias por su bueno de verdad que fue magistral su intervención yo tuve una duda en una oportunidad escuché que al entrar Gonzalo Jiménez de Quesada y al invadir el cercado donde estaba si mal no estoy gratis que Susan se produce un incendio entonces inicialmente yo asumí que ese incendio se había producido pues de alguna forma por generar confusión escuchándolo hoy puedo pensar que ese incendio fue producido por los indígenas en cierta forma como lo leí como lo escribí incluso ahorita y estábamos ya pues teniendo en cuenta de que ese cacique había perdido yo tengo una hipótesis sobre los conquistadores y como los vieron los indígenas pero es una cosa que estamos trabajando con un colega y me siento todavía muy tímido para decirlo pero yo creo que los indígenas pensaron que los españoles venían del mundo de los muertos cuando los españoles describen que los indígenas los llamaron a ellos hijos de dioses hijos del sol en el caso de los muiscas eso se repite en toda América en toda América los españoles dicen confundieron a los conquistadores con hijos de los dioses yo creo que hay una confusión muy grande que los consideraron como personas que venían del más allá y el más allá era el mundo de los muertos y yo creo que eso generó mucho terror de hecho yo creo que los españoles fueron identificados como chamanes muertos muy poderosos las sociedades indígenas manejan una relación con el mundo de los muertos muy compleja donde los muertos pueden tener una presencia y pueden venir al mundo de los vivos y yo creo que la conquista fue como si hubieran llegado muertos pero muertos muy malos hacer muchos daños muchos males y yo creo que eso simbólicamente implicó para los muiscas en particular que estaban tan obsesionados con ese orden en el mundo el fin del mundo literalmente el fin del mundo por eso hay suicidios y por eso hay la destrucción de santuarios y de cercados de hecho hay una anécdota muy bonita de un cacique de Ubaque aquí detrás de las montañas que varios años después de la conquista manda hacer una gran fiesta y cuando una gran borrachera como le llamaban los españoles y cuando los españoles indagan por qué está haciendo la fiesta está haciendo la fiesta porque el mundo se acabó como como muy claro que el mundo se acaba entonces es muy probable que haya muchos procesos de destrucción hubo intentos de incorporación de cosas por ejemplo cuando los españoles describen que cuando encuentran ciertos especialistas religiosos los especialistas religiosos tienen todo su instrumental religioso y en ese instrumental religioso empiezan a encontrar crucifijos etcétera digamos como como elementos que tal vez le están tratando de usar los indígenas para seguir manteniendo su mundo pero para muchos de ellos debió ser el fin del mundo y quizás tiene que ver con esas destrucciones que se hicieron intencionalmente pues mira ese es un tema eso es un tema muy complejo yo creo que las identidades nuevas que están surgiendo en muchas partes es un fenómeno mundial no es un fenómeno local es un fenómeno mundial tiene unas explicaciones en el mundo de hoy no en el mundo hace 500 años porque son identidades que dan cierta utilidad para las personas que están en esos procesos que yo creo que son procesos enteramente respetables obviamente obviamente los muiscas de hoy no son muiscas del siglo XVI los muiscas del siglo XVI son insisto mucho en eso hay que respetar enormemente la diferencia pero también creo que son procesos de reivindicación si se quiere que son muy valiosos probablemente hay de todo no todos los movimientos son igualmente no son iguales además son muy distintos me llama me llama la atención pues cualquier movimiento que quiera defender un mayor apego a la naturaleza y un mayor apego a todo este tipo de cosas creo que son sanos para la sociedad evidentemente la gente de descendencia indígena en Colombia pues no se acabó evidentemente no se acabó si tú miras genéticamente la mayoría de colombianos del latiplano cundiboyacense son de herencia española por línea paterna y de herencia indígena por línea materna la mayoría de nosotros tenemos esa esa composición genética digamos eso ha sido estudiado de tal manera que son procesos que están ocurriendo que son que son interesantes yo creería que la mayoría de ellos quizás no todos son movimientos muy sanos que persiguen cosas sanas como todo en la vida insisto probablemente no todos pero pero ahí hay una gran diversidad hay digamos un interés en digamos yo creo que más que un interés en recuperar una sociedad indígena yo creo que la verdad mi punto de vista es que eso no tiene sentido más que eso lo que quieren es que nazca una sociedad distinta y yo creo que eso es sano y bueno hace algunos años ¿está bien? sí hace algunos años se realizó ahí un hallazgo muy importante que fue con la esperanza sí ¿ese hallazgo que cambió de la imagen que teníamos de los ministros o que cosas nuevas nos aportaban? la gran mayoría de trabajos sobre ese sitio no se han terminado los que yo conozco han hecho aportes muy interesantes porque ese es un sitio muy especial es un sitio muy muy distinto a otros es un sitio ocupado desde hace muchos siglos digamos es un sitio muy cerca pero también tiene ocupaciones anteriores desde un periodo que nosotros llamamos Herrera eso es un sitio muy complejo y tiene un montón de estructuras arquitectónicas muy interesantes y tiene cerámica que no se encuentra en ninguna otra parte del territorio Muisca entonces es un sitio distinto eso quiere decir que a partir de ese sitio no se puede generalizar sobre el territorio Muisca porque es un lugar especial los trabajos que conozco sobre el sitio una tesis de maestría de pregrado perdón de la universidad nacional otro de maestría de la universidad de los andes de la misma persona y algunos otros trabajos que están saliendo a la luz se enfocaron en entender la desigualdad social y precisamente encuentran que no había tal yo no mencioné la parte arqueológica en esta presentación pero la parte arqueológica es muy interesante cuando usted analiza los restos de la gente más rica en términos de que fue encontrada con oro por ejemplo y cosas de estas con los restos humanos de gente que fue encontrada sin ajuar digamos entre ricos entre comillas y pobres entre comillas encuentra el mismo nivel de incidencia de enfermedades la misma esperanza de vida no encuentra un grupo privilegiado digamos que tuviera como mejor nivel de vida que los demás y en la esperanza lo poco que ha salido va en esa dirección estoy seguro ahí están trabajando un montón de arqueólogos estoy seguro que en los próximos años va a haber información muy interesante le voy a dar un ejemplo de cosas que se pueden hacer que son fascinantes en otro sitio que se llama Tibanica se hizo el estudio genético de todos los individuos que fueron encontrados con oro y ninguno de esos individuos era pariente cercano de otro ninguno no había un grupo de gente que monopolizara digamos de parientes que monopolizaran el ser enterrados con oro entonces en Nueva Esperanza estoy seguro que van a salir un montón de trabajos buenísimos en los próximos años el trabajo de los arqueólogos es lento los arqueólogos piensan rápido pero trabajan lento un sitio arqueológico por cada mes que tú estés en campo probablemente implica seis o diez meses de trabajo laboratorio Tibanica era un sitio Nueva Esperanza es un sitio muy complejo que fue excavado muchos años y seguramente va a producir trabajos académicos en los próximos veinte años es lento y es costoso además muy costoso los análisis son costosos eso es lento y difícil así que estoy seguro que los mejores trabajos están por venir en Nueva Esperanza bueno buenos días mi nombre es Daniel muy agradecido de haber estado acá escuchando los conocimientos que usted tiene y contento de participar tengo tres preguntas de fácil respuesta eso espero la primera es usted había dicho que los criollos eran igual a hijo de esclavo yo tengo entendido que el criollo es hijo de padres españoles no entendí por qué era hijo de esclavo la segunda es usted mencionó un personaje que aborreció él no haber aniquilado los realistas del departamento en el niño quisiera saber cuál es ese personaje si usted lo hacía me meto en líos será y la otra pregunta es la última en diferentes narraciones no oficiales comparan a Mitaka en algún momento como haber sido condenada por Bochica y se convirtió en la luna por ejemplo entonces esto me me provoca como confusión porque en otros lados pues la comparan con Bochica y en otros lados la comparan con con Bacchue y en otros lados la comparan con siete entonces no supe finalmente quién es Mitaka y cómo terminó él bueno no son tan fáciles no son tan fáciles una es fácil la primera es fácil la segunda es inconveniente y la tercera es suavísima la 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 palabra criollo efectivamente hoy en día quiere decir hijo de español y en el momento de la independencia también quería ser hijo de español pero originalmente cuando surge desde el siglo XVII principios del siglo XVII surge en las Antillas originalmente era hijo de esclavo era un poco la idea de que era una persona nacida en el nuevo mundo que ya tenía algunas diferencias con respecto a la persona que había llegado afuera pero era 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 básicamente de origen caribeño de las islas de las Antillas donde la palabra creol es muy importante de ahí viene creol era el hijo de esclavo esa es digamos relativamente fácil después se vuelve otra cosa entre otras cosas son los españoles los que usan la palabra criollo para referirse a los criollos los criollos como conté pues se referían a sí mismos como americanos ya en el siglo ya finales del siglo XVIII el 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 paso a la tercera bueno paso a la segunda rápidamente fue Simón Bolívar fue Simón Bolívar que no era exactamente un indigenista pese a lo que se diga hoy nosotros tenemos unos héroes muy chistosos y el el tercer punto es un punto fascinante y ese es un punto muy 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 interesante porque en nuestra nuestra visión occidental nos nos lleva siempre a buscar el mito cuál era el mito quién era Huitaca quién era Oaxica quién era Chipchacún quién era Sue lo que sea pero el mito el mito entonces cuando uno lee por ejemplo que castellanos tiene una versión del mito inventarme cualquier cosa de Chipchacún diferente al de al de Aguado o al de castellanos o Pedro Simón uno dice cuál de los tres tiene razón y cuáles están equivocados cuál es el mito de verdad resulta que esa es una manera de pensar muy nuestra no de los indígenas del siglo XVI y no de las comunidades indígenas en general las comunidades indígenas no tienen el mito sino que ese mito cambia de acuerdo con quien lo narra en los mitos indígenas no hay un valor que de la no hay un valor de verdad que de la estructura del mito sino quien lo narra y ese ha sido un problema de los antropólogos toda la vida porque cuando van y recogen un mito entre los Kogi por ejemplo entonces lo publican y de pronto encuentran no pero es que ese es distinto al que narró por ejemplo el que narró Reichel es distinto al que narró Preuss cuál de los dos tiene razón no es que ya eran dos versiones distintas del mito punto no son fíjate que la la idea de que hay un mito de verdad es típica de las relaciones de las religiones monoteístas la Biblia o el Corán es la verdad revelada escrita el Corán es lo que dijo Mahoma punto y lo demás está equivocado así no funcionan los mitos indígenas los mitos indígenas cambian se transforman tienen diferentes versiones en la misma comunidad y no es que una sea verdadera y la otra es falsa porque en realidad no se refieren a mitos no se refieren a hechos históricos concretos que solamente se pueden narrar de una forma eso es lo bonito del mito se pueden narrar de formas distintas y cambian cambian el ejemplo que te di de cuando cuando en México se dice es que Cortés es descendiente de Quetzalcóatl se está incorporando a una visión mítica y acá pasó en muchas cosas por ejemplo usted lee mitos Coggi hoy en día y de pronto menciona a un señor Palomino de un conquistador que era un conquistador famoso entre los indígenas porque hacía llover podía predecir el tiempo paradójicamente murió ahogado cruzando cruzando un río pero entonces tú encuentras en un mito oiga que el señor Palomino era un y yo le dice pero entonces claro entonces la segunda cosa que vamos a pensar ah no es que es un mito que ya está contaminado no es que los mitos son eso son explicaciones plásticas si se quiere de la realidad no son la palabra escrita entonces nunca vamos a encontrar quién era de verdad bachueo quién era verdad o chica o quién era buitaca sino que vamos a tener que entender que son narraciones en que probablemente había diferencias regionales por un lado pero probablemente narraciones distintas dentro de cada comunidad ese es un tema fascinante el mito indígena no es una religión vamos cuando uno ya hablar de la religión muy escaso uno queda un poquito asustado es otra cosa gracias comentaba usted que el cacique no tenía carácter hereditario sino independiente quisiera saber estas otras figuras como el cipa el saque el jeque tenían la misma era de descendencia o era por méritos propios digámoslo así los indígenas siempre tienen digamos los muiscas en su obsesión por el orden y por la obsesión de que cada cosa ocupe su lugar un ejemplo muy divertido una de las cosas características de la sociedad muisca es que el cacique siempre ocupaba el último lugar ocupaba el último lugar cuando por ejemplo describen que bachue recibe a los caciques en Boyacá es muy bonito porque los recibe en orden de importancia los recibe cerca Sogamoso los recibe en orden de importancia y al último que recibe es a Sogamoso cuando caminan los indígenas muiscas hay una descripción del padre Asensio que es fantástica caminan en orden de importancia y el más importante va de último cuando van a batalla como te mostré el último es el cacique ellos tenían una obsesión muy interesante por el orden y la jerarquía entonces por supuesto al morir un cacique había un heredero ideal y ese heredero ideal efectivamente era el hijo mayor de hermana mayor del cacique pero no eso no era una camisa de fuerza muchas veces podía no haber hijo mayor de hermana mayor en primer lugar muchas veces el cacique podía no tener hermana la hermana podía no tener hijos varones en fin pero además de eso siempre siempre se privilegiaba una persona que hubiera podido demostrar que podía seguir teniendo las responsabilidades enormes de mantener el mundo y no simplemente lo que la prescripción de parentesco indicaba entonces había siempre ese juego ahora si el señor que supuestamente debía heredar el cargo hijo mayor de hermana mayor era perfectamente capaz era lo ideal pero si no no había ningún y tenían una preparación bastante estricta además los encerraban comían muy poquito tenían largos procesos de ayuno así es bueno buenos días primero que todo pues muchísimas gracias por tu intervención y mi pregunta está más directamente relacionada al tema de la arquitectura en algún momento pues escuché que los muestras tenían dedicado o le daban especial atención al fundir el pensamiento incluso hay espacios como la piedra de las mollas en los zonas orientales en la parte norte en donde ellos pues se dirigían digamos a cultivar este pensamiento tú mencionaste que para ellos el tema arquitectónico y que la deidad era como todo un arquitecto digamos que estaba muy muy basado en esto entonces pues mi pregunta directa sería porque los muiscas de pronto a comparación con otras comunidades indígenas importantes en Latinoamérica como los incas o como los aztecas no dejaron vestigios arquitectónicos que quizá perduraran en el tiempo esto se puede estar dado quizá por la concepción que ellos tenían acerca de que todo tenía un principio y un fin o por el material en que estaba construido yo creo que yo creo que es más lo primero que lo segundo yo creo que los muiscas tenían esa idea de que lo que existía se iba a acabar y que había unos ciclos y que había una duración y que y que había un proceso continuo de construcción y de destrucción las las si tú miras digamos las descripciones de los españoles sin embargo esas construcciones aunque eran de madera eran construcciones que implicaban un trabajo brutal y que eran muy impresionantes muy impresionantes es decir los españoles los denominan Alcázares y Alcázares en España no había muchos eran construcciones muy grandes muy especiales probablemente llenas de color y llenas de significado los postes centrales de las de las viviendas de los cercados eran postes de Guayacán traídos de los llanos orientales eso no es cualquier cosa y eso sí arqueológicamente se ha detectado son unas cosas muy impresionantes que probablemente traerlos implicaba un esfuerzo grandote entonces no no es tanto que no tuvieran no tuvieran como el interés en meterle trabajo a sus construcciones eran construcciones muy impresionantes pero yo creo que tiene mucho que ver con la noción de destrucción el cacique el cercado estaba muy asociado al cacique y una vez el cacique dejaba de existir o una vez se cumplían ciertos ciclos relacionados con la agricultura los cercados se tenían que renovar y eso eso implicaba pues que obviamente al ser construcciones de madera eran mucho más mucho más notables pero no es la única manera de que los ciclos tengan que ver con si la arquitectura es de piedra o no te voy a dar un ejemplo de las pirámides mayas las pirámides en Mesoamérica cuando tú ves una pirámide en Mesoamérica debajo de esa pirámide hay otras pirámides que se han destruido para encima construir otra pirámide también siguiendo siguiendo ciclos de destrucción y de construcción pero yo sí creo que en el caso de los muiscas no hay una arquitectura lítica notable no porque no hubieran podido digamos hacer una pirámide que conceptualmente no es muy difícil arquitectónicamente no es no es una cosa pues que no se puede hacer no creo que fuera tema de no tener conocimientos sino que su percepción del mundo era muy distinta era un mundo donde había una gran continuidad pero en medio de la destrucción cíclica de cosas efímeras yo tengo una pregunta relacionada con el sacrificio humano entre los muiscas está documentado por ejemplo que en Usaquén aparentemente enterraban una mujer virgen debajo de los postes que eran la estructura de la casa del cacique no sé que tan cierto o falso sea eso pero primero es cierto o no y si sí que hay detrás de esos sacrificios humanos bastante violentos a mi parecer sí hay una digamos hay que hay que empezar por para por volver a ser antropólogos los antropólogos especialmente los antropólogos que quieren entender mundos distintos tienen que partir del hecho de que las nociones sobre ciertas cosas que nosotros damos en sociedades tan distintas son nociones diferentes y yo creo que la sociedad indígena tiene efectivamente una noción muy distinta de la muerte la muerte para la mayoría de comunidades indígenas digo la mayoría porque no acaba de generalizar ese sentido pero para muchas comunidades la muerte no es el fin absoluto de las cosas sino que es un ciclo más ¿sí? por eso los muertos pueden venir al mundo de los vivos y esa no es la noción digamos de las religiones monoteístas tú te mueres y se acabó se acabó la vida en la tierra entonces yo creo que cuando los indígenas interactúan con los españoles una de las cosas que los españoles señalan es que pareciera que los indígenas no le tienen miedo a la muerte ¿sí? y tienen un concepto de la vida que es distinto fíjate que lo primero que describe Jiménez de Quezada cuando llega al primer pueblo muisca es que los indígenas le tiraron le tiraron bebés bebés les tiraban bebés que probablemente morían que era una especie de sacrificio digámoslo así de los muiscas se sabe que tenían por lo menos dos sacrificios y los dos eran sacrificios hechos con individuos no muiscas la diferencia entre tú eres como nosotros y tú no eres como nosotros es muy importante para los muiscas esos sacrificios eran los mojas que eran muchachos que traían vírgenes aparentemente hombres niños digamos de la casa del sol en los llanos y cuando tenían cierta los sacrificaban de dos formas una era colgándolos en unos postres que se llamaban gabias y los flechaban para que se desangraran y también el sacrificio en la construcción de viviendas y cercados que es la renovación donde se se sacrifica una vida que es una ofrenda es una ofrenda más para para poner debajo de los postes principales los postes principales se colocaban sobre estas sobre estas personas hay los españoles describen también que se sacrificaban mujeres para el entierro de personajes importantes pero eso no ha sido eso nunca se ha encontrado arqueológicamente nunca nunca se ha encontrado eso y por lo tanto no es fácil decir nada de las gabias hay referencias arqueológicas hay figuras de ofendería con gabias incluso con los muchachos flechados y si hay evidencias arqueológicas concretas de niños enterrados debajo de postes yo quería mostrar tal vez de niños niñas específicamente estos son evidencias de cercados muiscas estos son cercados muiscas y se supone que estos palos no estos palos no estos palos que están acá eran gabias sobre las que se hacían sacrificios es una lástima que no tenga foto de 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 alguna gavia esta es una representación bonita simplemente lo digo de paso porque representa el tema de que probablemente había dos caciques no uno que obviamente eso tampoco lo pudieron entender fácilmente los españoles espérate a ver si hay alguna otra no no hay ninguna otra pero entonces para el tema del sacrificio hay que entender que el concepto de vida y muerte entre los indígenas es distinto un ejemplo muy tonto una de las cosas que tratan de hacer los españoles cuando ven sacrificios en México es entre comillas salvar a los que van a ser sacrificados y los sacrificados lo toman como una terrible ofensa la gracia era ser sacrificado entonces ahí te metes tú en el mundo de la diferencia cultural claro para los españoles era era algo aterrador pero para los indígenas no pero fíjate 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 el contraste morir en guerra era aterrador para los indígenas pero no para los españoles morir sacrificado era aterrador para los españoles pero no para los indígenas son dos culturas completamente distintas no sé que bote por acá esto ya de nada gracias la pregunta mía es lo fundamental que no se ve digamos en la parte científica lo que tiene que ver con la arqueostronomía no tiene que ver con grandes monumentos tiene que ver precisamente con las fiestas que ellos realizaban y lo que tenía que ver con los solsticios y los equinoccios entonces es fundamental mirar eso porque eso también forma parte de la integralidad y de la entidad de ellos y también que los sitios sagrados también precisamente los colonizadores pusieron digamos cosas que inclusive se trata de recuperar y si se esculca en esos sitios precisamente que son religiosos católicos ahí habían sitios sagrados la segunda pregunta viene en lo siguiente para interpretar digamos por ejemplo nosotros vamos al museo del oro vemos el vuelo chamánico entonces la importancia del chamán precisamente en estas culturas es fundamental no la veo digamos así como muy fuerte al lado precisamente del cacique que si en otras interpretaciones se lleva entonces como que se diluye entonces no sé si comprendí mal pero le agradecería esos dos aspectos gracias si los conocimientos astronómicos por supuesto y mira yo soy totalmente ignorante en ese tema no es lo que yo conozco pero por supuesto eran absolutamente fundamentales las comunidades indígenas en general tienen unos conocimientos astronómicos notables especialmente aquellas que son agricultoras y los agricultores por supuesto los muiscas eran agricultores y como comenté al principio probablemente eran agricultores desde mucho antes de la cerámica y desde mucho antes de llegar al altiplano entonces pues obviamente hay unos conocimientos astronómicos que son notables en general en general te voy a decir una cosa el conocimiento astronómico de un capitán español del siglo XVI era muy superior al nuestro y el conocimiento de un indígena en astronomía era con absoluta seguridad enormemente superior al nuestro nosotros nos apartamos de verle los astros hace mucho tiempo por razones por muchas razones pero pues obviamente es muy sorprendente por ejemplo saber que Jiménez de Quesada en el primer texto que escribe aparentemente él aunque hay un debate ya sabe exactamente a cuantos lados la latitud norte se encuentra y obviamente el conocimiento de un indígena sobre astronomía era probablemente muy superior al de Quesada hay unos conocimientos astronómicos notables y tienen que ver con el funcionamiento del mundo con un montón de cosas que son fundamentales los caciques y los chamanes yo tengo un poquito de susto llamar a los especialistas religiosos muiscas chamanes porque el chaman es un término amazónico muy cargado de contenido amazónico que es el chamán que se convierte en animal por ejemplo en los muiscas eso no es tan claro aunque hay una excepción ahora la voy a mencionar yo creo que el especialista religioso muisca tiene mucho más que ver con el mundo de la agricultura de las plantas y el especialista religioso muisca no es un monopolizador del conocimiento religioso eso es importante decirlo del conocimiento digamos sagrado otra vez para no usar la palabra religioso por ejemplo cuando los españoles tratan de identificar cuántas cuántos son los especialistas religiosos en fontibón en un proceso que ocurre desde el final del siglo XVI hasta principios del XVII encuentran que en fontibón hay 100 especialistas religiosos eran prácticamente todos los hombres adultos no había un monopolio pero si había una jerarquía acuérdense que los muiscas eran muy jerárquicos si había una jerarquía de especialistas religiosos hasta llegar a especialistas religiosos como el de Son Amoso que eran muy respetados y son personajes que tienen que ver con el poder político pero son distintos digamos en el caso de Muisca uno no encuentra un especialista religioso que monopolice el poder político digamos eran poderes entre comillas poderes que existían paralelamente la excepción en Sogamoso en alguna medida porque en Sogamoso en esa área de Sogamoso nosotros si tenemos referencias de cosas que son un poquito chamánicas por ejemplo si tú ¿dónde están las evidencias del consumo de yopo? el yopo es una droga narcótica de los llanos orientales ¿dónde está el consumo de yopo en el territorio de Muisca? no es en la sana Bogotá es en los alrededores de Sogamoso ¿dónde está la única referencia de caciques que se vuelven jaguares? está en esa región y eso es muy chamánico es muy amazónico y es justo la frontera con el mundo oriental que tenían los muiscas entonces yo creo que esa zona es una zona de transición entre el modelo chamánico y el modelo no chamánico pero claramente tú coges ¿dónde están las evidencias de chamanis en Bogotá y en Tunja? pues no era otra cosa era distinto y claro el límite entre lo religioso y lo político en estas sociedades es muy tenue y muy borroso porque precisamente el mundo de lo político tenía que ver con con el sostenimiento con el mantenimiento del equilibrio en un mundo profundamente ideologizado entonces no 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 es como no es como acá está el poder político y acá está el poder religioso hay claramente cruces pero por ejemplo uno no encuentra al especialista religioso haciendo casas el que hace las casas el que hace los cercados es el poder político entre comillas esas son distinciones importantes pero ahí siempre está el especialista religioso haciendo las ofrendas paralelamente bueno la última pregunta gracias son dos la primera es con lo que estaba diciendo es que me preocupa un poco entonces la interpretación que hay en el museo del oro específicamente en la sala de la ofrenda de la relación de los llamados ahí chamanes con los animales entonces quisiera porque si yo tenía entendido otra cosa porque pues eso son como las investigaciones que hemos leído o las que uno conoce que se transforma en ave y que además el ave es el animal que representa el chamán entonces me preocupa un poco la interpretación del museo del oro en ese lugar y la segunda quisiera saber entonces cuál era el papel de la mujer en la comunidad muisca porque pues si todo el tiempo se habla de lo masculino y lo masculino lo que yo sé por ejemplo es que la mujer el elemento femenino relacionado con el agua con la tierra etcétera y que además siempre va a un equilibrio entre los dos elementos pero más allá de eso inclusive alguna vez escuché que los caciques podrían haber sido las mujeres que eran protegidas y que la figura masculina era más como un símbolo bueno bien interesante yo creo que de todas maneras aunque el modelo chamán a ver ¿por qué surge el modelo chamánico en el estudio de la orfebrería muisca? surge fundamentalmente por el estudio de Gerardo Reigel Dormatov en los años 90's 80's Reigel Dormatov es una persona fantástico arqueólogo es decir una persona absolutamente brillante que conoce el mundo chamánico lo ha estudiado directamente escribe pues libros como el chamán y el jaguar que son pues joyas de la literatura antropológica en el país y obviamente enfrentado a entender la orfebrería la mirada del filtro del chamanismo y eso fue terrenemente interesante y productivo digamos cuando él publicó la orfebrería chamanismo el conocimiento sobre la orfebrería en Colombia se transformó de un giro de 180 grados muy productivo sin embargo yo sí creo que él exageró el modelo chamánico y él lo dice él además lo dice es una persona muy inteligente dice miren perdóname si yo abuso los conocimientos amazónicos para entender a los muiscas los muiscas no tienen nada que ver con el amazonas pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que por supuesto los animales no han sido importantes para los muiscas y de hecho ahora que lo dices hay mucha orfebrería muisca que tiene que ver con aves mucha orfebrería que tiene que ver con aves y con aves que tienen y con murciélagos y aves que tienen importancia chamánica sin ninguna duda etcétera pero digamos no es como como te decía la orfebrería muisca no son chamanes no son aves no son jabares son fundamentalmente ofrendas entonces eso es distinto al mundo chamánico es otra cosa pero no quiere decir eso que la transformación no existiera nunca y el ejemplo de Sogamoso es importante algunas deidades muiscas que atacó y otros tiene el sufijo es nem que es jaguar entonces no quiere decir que eso no tuviera una importancia pero probablemente el centro estaba en otro lugar sobre las mujeres hay un dato muy bonito de un cacique cuando Quesada llega a Suezca encuentra que el cacique lo tienen amarrado y sus mujeres le están dando una golpiza porque aparentemente se había emborrachado eso quiere decir que pues las mujeres las mujeres tienen indudablemente cierta importancia en la sociedad muisca porque la filiación era a través de las mujeres digamos tú pertenecías al grupo de tu mamá no de tu papá por eso era que heredaba el hijo mayor de la hermana del cacique porque el tema matrilineal era absolutamente claro sin embargo de nuevo nosotros no podemos pensar a la sociedad indígena desde el feminismo del siglo XXI las mujeres y los hombres hacían cosas distintas eso es clarísimo si tú miras los entierros donde aparecen los volantes de uso para hilar es única y exclusivamente en las tumbas femeninas donde aparecen las hachas es en las tumbas masculinas donde aparecen los propulsores para cazar y para hacer guerra eso no lo mencioné y dije que no iba a mencionar los muiscas pelean básicamente con propulsor aparecen única y exclusivamente en las tumbas masculinas la diferenciación de roles es muy grande eso se ve incluso en los estudios de antropología física en que cogen los esqueletos y estudian donde hay desgastes es muy interesante porque las mujeres tienen más desgaste de la cintura para arriba y los hombres de la cintura para abajo y eso tiene que ver con las labores agrícolas tiene que ver con 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 actividades que eran distintas digamos la división de sexos las comunidades indígenas se las toman muy en serio y los muiscas seguramente lo hacían obviamente eso que quiere decir caracterizar a la sociedad muiscas como una sociedad machista es mirarla desde nuestros ojos pero mirarlas como una sociedad liberada desde el punto de vista de género pues también sería mirarla desde nosotros son sociedades son sociedades distintas en los entierros en general en los entierros no hay digamos si se quiere mirar ese tema desde el punto de vista de la riqueza entre comillas de los ajuares en los entierros que es una mirada un poquito perversa porque los ajuares en los entierros no necesariamente miden la riqueza de una persona en vida la riqueza entre comillas de los entierros de hombres y mujeres prácticamente no hay diferencias no hay diferencias significativas tú puedes encontrar un montón de entierros de hombres sin ajuares y unas mujeres con un montón de ajuares o puedes encontrar entierros de hombres con un montón de ajuares y de mujeres sin ajuares no hay la diferencia no es por género los invitamos a tomar un confé muchas gracias doctor carlan lleve por acompañarnos en este espacio tan productivo